Este es uno de los pasos más grandes de mi vida. Me siento feliz de estar acompañado de personas tan especiales para mí. Gracias a mi familia, a mi equipo de trabajo, a los líderes y a todos los jóvenes y demás personas que creen en este proceso que cada día crece más. Asumo con responsabilidad y amor este reto de buscar una curul en la Asamblea Departamental. Espero representarlos con entrega, compromiso y dando siempre mi mayor esfuerzo al servicio de todos.